Música Bienvenidos amigos a una emisión más de su programa Abogados al Desnudo Estamos transmitiendo desde la paradisíaca ciudad de Cancún, Quintana Roo para todo el mundo Estamos por la señal de Cancún Channel y estamos transmitiendo desde Cancún Channel Café ubicados en la avenida de las Torres en el fraccionamiento Portobello, lote 7 Como referencia estamos exactamente enfrente de la entrada del fraccionamiento Quetzales Una vez más vénganse a tomarse el cafecito, al desayuno y a pasar una tarde muy agradable en este lugar que es Cancún Channel Café con sus anfitriones Sergio y Tony Salmerón Esta tarde pues prácticamente nos acompaña como en una emisión más nuestros compañeros y conductores de este programa Señores, preséntense por favor Licenciado, por favor, adelante Por favor, para que vean que no hay discriminación para los morenos Andan muy prohibidos Muy bueno, licenciado Adelante, adelante Jasem Rodríguez Hernández, abogado Y para un servidor también es un agrado acompañarnos, Rolando Pérez Baeza Y estamos en nuestras redes sociales que al final del programa las vamos a dar a conocer Para que nos escriban, para que nos comenten que les gusta el programa, que no les gusta No aceptamos mentadas de madre, por favor, no, aclaremos amenazas, nada por el estilo Pero si quieren que abordemos algún tipo de tema en especial, pues que nos digan con mucho gusto Con gusto le atoramos y ahorita pues estamos en modo navideño, así que ¿Cómo ven nuestro look, señores? ¿Cómo ven nuestro look, nuestras trencitas, no? Licenciado Rama como Alicia Villarreal, así como con el estuco de los carabos Seriedad, seriedad Muy bien, señores ¿Eh? Luciendo el peluche Tenemos peluche en el estuche, ¿no? Agárrenme el peluche, agárrenme el peluche, por favor ¿Qué tal es acá en la botita? ¡Ah, papá! Pasilla azul Agárrenme la bota ¿Cómo ven nuestro gorrito, no? Sí estamos bastante guapos, ¿no? Oigan, señores, pues a ver, entremos en materia ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos yo creo que muchos temas Tenemos muchos temas Temas yo creo que pudieran ser relevantes, temas que pudieran ser escabrosos Pero pues me llama la atención uno de los principales temas que a nivel nacional en los últimos días Ha estado pues en boga de todos los políticos y de todos los abogados Que es la detención de Genaro García Luna Un hombre fuerte del sistema con Felipe Calderón y Nojosa Y no solamente con Felipe Calderón, sino que estuvo también Antes con Fox Exactamente, con Vicente Fox Creo que este personaje fue prácticamente un tipo sumamente empoderado con todos los temas de seguridad pública Era como nuestro Robocop, era un super policía Pues yo creo que se le cayó la armadura porque bueno, fue detenido prácticamente por la justicia estadounidense Y yo por lo menos quiero dejar en la mesa varios puntos de esta detención En primer lugar, es un hombre fuerte dentro del sistema de los gobiernos panistas Desde el año 2000 hasta la fecha Y prácticamente estaba viviendo en un autoexilio en Estados Unidos Pero llama mucho la atención lo siguiente ¿Lo abordamos desde un punto de vista político? O la abordamos desde un punto netamente jurídico ¿Por qué? Porque le imputan cargos como filtración de información Hay denuncias correspondientes a que falseaba información Y no solamente eso, que recibía sobornos correspondientes del narcotráfico Y esta protección que les brindaba a los cárteles correspondientes Pues yo creo que debilita al día de hoy a uno de los principales opositores del gobierno de Andrés Manuel Que es el propio Felipe Calderón Y yo creo que alguien va a pasar una Navidad extremadamente buena Y una noche buena que va a ser muy llamativa Que es el propio presidente de la república Que andaba debilitado Andaba sumamente cuestionado por un año de gestión Su primer año de gestión Pero al día de hoy llama demasiado la atención Tiene contrincantes, tiene opositores Cuando hablamos de Felipe Calderón Cualquier cosa que mencione Felipe Calderón Yo creo que le van a mencionar el tema de Genaro García Luna ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que le pusieron el cascabel al gato Porque si recordaron hace algunas semanas Se hablaba de los bots Que era de su hijo Y como que no tuvo demasiado power ese golpe Pero con lo que acaba de pasar esta semana Bien dices tú Pues se va a etiquetar Que sobre todo ese sexenio de Felipe Calderón Fue en contra de estos grupos delictivos Y pues ahora decir Oye pues fue una simulación Todo lo que se realizó Pues porque estabas con estos grupos Y para mí yo creo que es una gran cortina Una gran caja Una más Una más Pero esta si es mamaloncísima Mamaloncísima Que tiene nuestro presidente de la república Porque durante estos días A partir de que salió una noticia O sea toda la cuestión que habían dicho La semana pasada que se había cumplido El primer año de gobierno Y decían no hemos crecido con esto Esto, esto Esto nos ha vendido el avión O sea esto Los algodoneros de Wasabi Si regresaron Como promesa de campaña Cumplida de nuestro presidente Pero es una Es una gran caja china la que está Y yo creo que va a dar esto De aquí a febrero A ver si nos sale otra Pero en fin de cuentas Es detenido por el gobierno norteamericano O sea no es detenido por el gobierno mexicano El gobierno mexicano No inicia investigaciones Si no es el gobierno norteamericano Que ya tenía el 7 años Viviendo en Estados Unidos Estaba creo que En el trámite de naturalización De obtener la ciudadanía Por la actualización Y no se ve una intervención Del gobierno mexicano Si bien se están ahorita Pero pues bueno No metimos el gol Pero no pusimos la pelota Entonces Pues yo creo que Si tiene un poco de merecimiento A lo del gobierno Pero si no lo hace el gobierno mexicano Y lo hace el gobierno estadounidense Entonces pues Tiene una legitimación Su detención Quizá no es un tema Político Se da en la coyuntura De esta firma De este tratado Internacional En donde posiblemente Se pactan cuestiones O posiblemente No se pactan cuestiones Pero lo que llama la atención Es que el gobierno mexicano Dice No fue Una detención propia De nosotros Aunque sea una carpeta Dice el dicho popular Piensa mal Y acertará Y como que los planetas Esta semana Se alinearon Pero con la madre Porque vino también La firma Del tratado Entonces como que Mucha casualidad Que justamente Cuando los planetas Se alinean Y estamos en este personaje Entonces ahí Tómala Detienen este personaje Durante la última luna llena De este 2019 Entonces Y es el señor sol A ver Si hubiese la serie De El Chapo De Netflix No Es el señor sol Yo voy a poner series No hombre Pero ahí sale un personaje José José Llamado el señor sol ¿Será el señor sol? No sé O sea está muy raro O sea yo los invito A que piensen Y digan El sol por la luna Y luego está por aquí Pero Recordemos algo El señor fue Candidateable A ocupar Inclusive esta dirección O el puesto general De la Interpol Era un tipo Que se supone Tenía en sus manos La seguridad pública De este país Y yo creo Que se desquebraja Gran parte De todos estos Pues teorías ¿No? De buen gobierno O de combate Al narcotráfico Y al tema De seguridad Que sobre todo Los gobiernos panistas Y es que a partir De los gobiernos De Fox y Calderón Nos los vendieron Como un robocop Como un super policía Y con esto Pues quienes vivieron La cuestión política Del cambio Del supuesto cambio Con el pan Pues se desmorona Ese gran policía Y Ya tiene años Que lo habían costado Cuestionarlo Y como dijo Amanda Miguel O sea su castillo Era de piedra Así como que Oh por Dios Entonces o sea Cambia Cambia la situación O la perspectiva Que se tenía De este personaje Pero a ver La detención Se da por algún tipo De declaración Que hace este Gran capo Detenido En Estados Unidos Punto número uno Punto número dos Caerán más Funcionarios De los gobiernos Panistas Caerán más políticos Habrá una red Mayor Llama mucho Mucho la atención Que esto se da Repito A un año Del gobierno Del presidente Y que Pues prácticamente Lo catapulta nuevamente Claro y mira Me han dicho Muchas personas En redes sociales En persona Que hablamos más De política Que de jurídico Pero realmente La política Contrera a lo jurídico Y entonces Esta situación Me da a pensar Como que va a haber Una negociación Debajo del agua Decir Sabes que Mi calderón Ya para tu rollo Con tu partido Y todo Porque si no Vas en la lista Y toda tu gente Son testigos protegidos O los que están Teniendo la acusación Habría que checar Si el gobierno Norteamericano Tiene más elementos O solamente Son esos testigos Protegidos Con los cuales Están llevando Se volverá testigo Protegido También Puede ser también Que se vuelva Testigo protegido Que entre en este sistema Que Estados Unidos Si maneja Del testigo protegido De nosotros En algún momento Robles Berlanga Diciendo Soy un trofeo Para la política mexicana También no vaya a salir El señor Genaro García Luna Diciendo Es un trofeo A lo mejor después El gobierno Norteamericano No tiene nada que ver Con el narcotráfico Solamente se robó Un libro Y hablando de trofeos Sí, sí Todo Cambio de juego Se le puede perdonar No lo añadirse ¿Quién no se ha robado Un libro en la vida? ¿Qué fifí eres ¿Qué fifí eres? Estos dos se robaban En la sala En los libros Pero bueno Yo los regresaba Los regresaba Los prestábamos Era préstamo Era una simulación Por dos meses Y ya lo regresaba Ya que pasaba la materia Se devolvía el libro Cuando no habían Estos detectores O estos arcos De detección No, pues los acabas Cuando no había Tanta tecnología No, y mí donde estés Yo sé que me da razón Pero los agarraba Y los devolvía Pero oye Pero si vas a la biblioteca ¿Cómo se llama? ¿Valosio? La biblioteca pública No, no, no No, pues ahí no Ahí te puedes morir De una gangrena Inclusive Del oxidado Que están los anaqueles Ahí llevas libros A donar Ahí sí Están el malaje En la Feria Mundial Del 78 No, no, no Oye, pero hablando De la cuestión de Oye, qué vergüenza O sea, en cuestión De diplomática mexicana Este, puras vergüenzas Un libro Bueno, y de qué era el libro Por cierto Camasutra La Macasutra La novela Creo que era El Condorito de Oro Libro vaquero Libro vaquero Pero bueno El señor Que es un diplomático ¿No? Lo que sabemos Es que es el canciller De México Del país de Argentina Pues llega A una librería ¿No? Llega al estante Dice este Me gusta Me gusta Lo mete en un periódico Y ahí va Muy campante Y al momento de salir Bueno los Te, te Te Tony ¿Cómo estás? Ah, gasta Tony Hola Tony Hola, hola 189 pesos Costaba el libro Le traicionó el chisme A Tony Por 189 pesos Pierdes obviamente Un cargo Porque el señor Oscila aproximadamente En un sueldo neto Como de 80 mil pesos mensuales ¿Qué harías con 80 mil pesos mensuales? ¿No? Para los que no Percibimos sueldo ¿No? Oigan por cierto De la guinaldo ¿Cómo vamos con las cuentas bancarias? Ya están depositando ¿No? Hay que checar Los clientes Ya están recuperando Ya la cartera de clientes Ya están pagando Necesitamos por favor Más divorcios Querido público ¿No? Si en algún momento Chicas Chicas Revisen el celular al marido Revisenlo Revisenlo Y ya nos buscan en enero Y tramitamos el divorcio No se preocupen Si ya Los divorciamos Les damos cafecito y café Al momento de obtener la sentencia Recuerden que el dicho dice Mientras más caro sea la boda ¿No? Más caro sea el divorcio Hay más que dividir Hay cosas que solucionar No y además para que tiren flow En el cafecito con las amigas O sea mis abogados Tienen un programa Ajá En el internet Sí Puff Tienen flow chicas Tienen flow Pero entonces El tema del libro Es sancionable Porque el señor Se le abrió Un proceso En Argentina ¿No? Los argentinos No pero todos tienen derecho A equivocar Si ya lo dijo Este Se llevó otro libro Que no era Digo por lo menos No lo podemos acusar De que no lee Como nuestro expresidente Nuestro gran Tlatuani Ojalá se hubiera robado Es un ladrón culto O sea Un libro O sea ¿Cuál es el delito? Lo que pasa es que Enrique Peña Nieto Se los robaba en inglés Luego no los entendía Buscaba la structuration Los querían donar A la Fera Internacional Del libro Entonces Es el libro más leído ¿No? En la Biblia En la Biblia No bueno Lo curioso de esto Es que nuestro presidente Decía que prefería La honestidad Que la experiencia Y este cabrón Pues si tenía experiencia Pues salió deshonesto Y terminaron Pues bueno Pues este Pero tiene experiencia Se equivocó Un resbalón Pendejo Porque fue una forma Muy burda De robarse ¿No? Y a sabiendas De que los códigos De barras Van a probar Claro Se le fue la onda Y hablando de pendejadas ¿Qué onda con el maratón? ¿A corrimos? ¿O qué pasó? ¿Cómo vieron el maratón? ¿Por qué creen que la almohada está aquí? No Pues no precisamente Yo no sé quién fue el encargado De logística De cerrar toda la pinche ciudad No es la ciudad de México No es Monterrey No es Guadalajara No es Mérida Aquí cierras una avenida Y le partiste la madre A todos Y por qué no lo hicieron el domingo No mames Mientras nos rascamos los huevos Viendo la NFL O con otra cosa ¡Corran cabrones! Pero ah no El sábado Lo parten la madre No, pero comenzó desde el viernes ¿No? Creo que fue desde el viernes O fue el sábado Sí, fue el viernes Y también el sábado Bueno, yo no vivía el sábado Porque prácticamente Yo estaba por la zona del aeropuerto Y me tocó ¿Sabe como un motel? No Y pendejamente No me fui por Atrás de la cerecita De la frutita De la Colosio Entonces yo me fui por el centro Pero yo Pues no iba a saber Que la avenida Cava Estaba cerrada Y entonces me tardé Hora y media De la zona del aeropuerto Hasta llegar a su casa ¿No? Bueno, a mi casa Y en su caso Pues fue dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y creo que la ciudadanía Estaba un poco molesto ¿No? Sí, ¿no? Y además, o sea Si querías meter a la gente Por la Cava Y para que llegara al estadio Pues los hubieras metido Por la Lamna Salían por donde está El Cuchillo Bajal Por atrás del estadio Y no tenías que cerrar la Cava ¿Pero te tocó? O sea Claro que me tocó Carrón O sea, tuve que llegar yo Tenía un show En Plaza Las Américas Y 30 personas Con boleto pagado Afortunadamente No pudieron llegar Porque dijeron Ya, la chingada Vamos por unos tacos Porque tienes que irte Hasta un fin Pero ya estaba pagado Sí, eso es lo bueno Pero ya había timbrado La caja No hay problema Pero tuve también Una fiesta privada Que no llegaron los invitados Y tuve que irme caminando Hasta Las Américas Que no había transporte Ahí en la Cereza O donde No, no, antes Antes Era tan privada Era tan privada Era tan privada Era tan privada De tener su medallita Y la chinga De tener su pared Bien mamona En su cuarto Pero que partía De madre Unos días Oiga, pero ¿Quién ganó En ese primer lugar Roberto Madrazo No, no, no Primero Todo con mi risa De foca epiléptica Siempre lo he dicho Pero en este programa Digo, se permite Digo, Roberto Madrazo Un garbaratonista Y me han usado Muy hasta A la época prehistórica Oiga, pero yo espero Que no haya Ganado algún delincuente No, no, no Seguro ganó Alguien ¿Qué? Con eso de que La moda es de robar relojes Y ahorita se robó un reloj Vámonos He hecho participaron Varios abogados conocidos Hugo Elday Le mandamos un saludo Saludos, ¿no? Quien más Creo que César Cáceres Estuvo corriendo también A lo mejor no completó todo Pero Ya este Sí, ya Yo creo que ya se murió Pero este Después de 5 kilómetros Y no estar aceitada Ahí la maquinaria Yo creo que en algún momento Afeita, ¿no? Daniel Vidal Saludos, Daniel Vidal Por favor También mucho abogado deportista Digo, como el Yin Ya no son los deportistas No somos los tomadores Que muchos fueron crudos Estoy seguro No, yo creo que sí O después del maratón ¿No? Se fueron a las tortas De lechón Fueron borrachos algunos De seguro Estaban destilando alcohol Se corrieron abogados De seguro Estaban destilando alcohol Y aparte era un concierto de rock Entonces tenía que ver así Sabrosón, ¿no? Así como Y aprovechando la dinámica De que estuvimos mencionando Ahorita algunos de los personajes De Cancún Que son abogados Y son compañeros de nosotros Pues si en algún momento El público que nos ve Quiere que esté Invitado Si ya se aburrieron de nosotros Si quieren otra persona Más seria Que hable de cuestiones jurídicas Es que son una falacia Estas cuestiones de la ley Pues bueno Ya Podemos en su caso Invitar A alguno A algún compañero A algún funcionario público Que quiera que en su caso Esté en esta mesa presente De por sí En esta mesa Y siempre que grabamos Existen como 450 años De cárcel señores Y varios de inhabilitación Y varios de inhabilitación Igual Pero bueno Que nos digan las sugerencias Si quieren Que estemos invitando A algún personaje Pues lo nominan Solamente que tiene que aguantar La carrilla De nosotros tres El Albur También tiene que ser El Albur Porque este programa Es así Es jocoso Con temas que pudieran ser Interesantes para nosotros Pero desde este enfoque Un poco más de desmadre Más tranquilito Como los otros Así de Bueno ¿Para qué decir? Oigan y ¿Cómo hablando de deudas? Ah caray Este Ya ya Aprovechando que es navidad Navidad La cuenta ¿A qué te refieres? El refinanciamiento En la vecindad Oigan Este Pues sí Como bien comenta Chapa Hace un par de días Esta decimosexta Legislatura Pues aprueban Si trabajan No pues aprueban Por mayoría de votos El refinanciamiento De ojo Más de 19 mil millones De pesos Que es la deuda ¿Y a cuántos años? A 25 años Se había propuesto Que fuera 30 Y dijeron Pues no Es mucho ¿No? Los créditos de Infonavit No están tan Como que les estamos metiendo Hasta los huevos ¿No? Hay que sacarlo tantito Y así lo aguantan Y quedó A ver Quedó en menos ¿No? Oigan pero es un refinanciamiento Porque estaban diciendo Únicamente pagamos intereses Y aquí pues hay que abonar a capital ¿No? Estamos hablando muy de materia mercantil Saludos para todos Que son mercantilistas Y pues hay que hacer este refinanciamiento Se aprueba por mayoría de votos Tres diputados dijeron No vamos a votar a favor Es decir Votan en contra Pero al final se aprueba Y entonces Se olvidaron de colores Y de escudos Y todo Y hasta los de oposición Los que eran lo menos Pues también votaron a favor ¿No? Oye Pero el compañero Villatoro ¿Cómo votó? Este El compañero Villatoro Votó a favor Pero él dice Una cosa es votar a favor Pero vamos a darle a conocer A la ciudadanía El por qué estamos votando a favor ¿Y cuándo la piensan Dar a conocer? Pues ya para qué Pues ya nos la votaron toda Entonces Tenemos que estar pagando Nosotros también Claro Exacto Claro Pero bueno Es el crédito de Electra ¿No? Así de Sí De estos de Coppel Impagables ¿No? Pero pues Tengo que pagar a mi cuna Y ahora La justificación es Si no hacemos el refinanciamiento Posiblemente caemos En toda una serie De ingobernabilidades ¿Más? En una parálisis En una parálisis Pero no de las parálisis Que conocemos Sino De algún tipo de funcionamiento Propio del gobierno Del estado Recordemos que la deuda Que nos hereda Que nos hereda Este anterior gobernador Pues prácticamente Fue de las más grandes En todo el estado A nivel nacional Y el estado De Quintana Roo Es casi Casi punta de lanza En las deudas Pero ahí vamos a pagarlo Tus hijos Y tus nietos Pues está hipotecando ¿No? Pero pues es parte De lo que Así que pónganse a parchar Pónganse a parchar Esta semana Antes de la navidad Para tener crios Y que haya más Que pague la deuda Que haya más manos Más quintanarruenses Que pague Entonces se puede repartir Para todos Exactamente Entre más la carreta Pesa menos Que bonita Abesidad Que bonita ¿Cómo ve nuestro look? Por cierto ¿No? Creo que ya estuvimos Hablando de nuestras trexas Navidaño Chapa Qué masculino te ves Por cierto Ay perdón Gracias ¿Qué pasó? Sí fue la que me tocó Ni modo Lo malo de llegar tarde Aquí a la convocatoria ¿Cómo vas con tu gorrito? Muy bien De repente como que se levanta Oye En lugar de tomar Pastillas de la grifa Me tomé De Viagra Viagra Yo creo que te estamos Una pastillita de Viagra Y algún tecito Pues los invitamos A que sigan Abogados En las redes sociales Y nos digan Qué temas quieren que toquemos A quién invitamos Pero que se aguanten O sea Lo que decimos es que Somos plurales Y estamos En un tema de inclusión Para todos los que podemos Estar en esta mesa Pero que se aguanten Todos los funcionarios Alguien que quiera nominar Alguien que quiera Que venga y abordar Algún tema en particular ¿Quién les gustaría Tener sentados Aquí en esta mesa? ¿Qué te parecería El exfiscal Del estado de Quintana Roo? ¿Cuál de todos? El doctor Miguel Ángel Pech Doctor Pech Invitamos a nuestro Querido Maestro Invitamos con mucho gusto Al maestro Miguel Ángel Pech Para que pueda estar aquí Y estemos en los debates Propios de los temas legales Me parece también Estaría padre ¿No? Y aparte pues El doctor Pech Es jocoso ¿No? Es estando ¿No? Este Esperemos que no le quite La chamba A chamba No nos vamos a sumar No hay ningún problema No Que se suba un día Al escenario contigo ¿No? Claro Fíjate que a mí me gustaría Bueno Es un sueño muy guajiro Porque fíjate Que importante es Cuando eres hijo De un Como Pues no de un segundo matrimonio Sino de una De una movida De un detalle Y que llegas a ser gobernador A mí me gustaría Tener al doctor Mancera Al doctor Mancera Que es coordinador Del senador Del PRD Estaría interesante ¿No? Su conciencia Los traicionó No, no, no Yo a la ciudad de México Yo a mis amigos No los niego Estaría padre Estaría padre Ya este Mi navidad Mi navidad Ahorita te calma el programa Te la vamos a De las trenzas Ahorita vamos a salir A cantar La rama Ya se va La rama Sí Aquí por la avenida De las tores Hay que retomarla Y creo que Si no se vuelva reggaetón Todo está bien Todo está bien Oye Pregunta filosófica Antes de que termine esto Este Hace algunos días Fue el día de la Guadalupana Así es Yo me pongo a pensar Si en ese 1531 En lugar de que la Guadalupana Se apareciera En México Que Tzalcóal o Cuculcán Hubieran llegado a España Ah caray ¿Lo estarían venerando Como nosotros a la Guadalupana? Pues no lo sé La teoría dice que Que Tzalcóal Era un Pues un europeo ¿No? Vestido de barba Porque así lo Lo describen Un tipo alto Pero ellos lo vieron Como prácticamente Pito rosa Venudo La versión prohibida Del Popolú Si hace unos días Fue el día De la Virgen de Guadalupe Y entonces Pues prácticamente El fervor guadalupano ¿No? Y la pasión De lo que representan Las tradiciones Y más desde este punto De vista religioso Pues se desborda Inicia el maratón Guadalupe Reyes Inicia el maratón Guadalupe Reyes Ah si es cierto Me he pedido Ya apenas empezó Hace unos días El Guadalupe Reyes Espero que estén Como si fuera El maratón de Cancún Bien en bien señores Bien 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 Levantamiento de tarro Estamos practicando El día de hoy Si este pasamos Algún tipo de antidopi Estamos bien Terminando de aquí Ya iremos a hidratarnos Pero ahorita Pasamos Oiga por cierto Invítenos a sus posadas Podemos ir a Con Bebé Podemos animar Podemos invitar Cantar chistes Hay tarjeteamos Para los Divoros Es más Si nos invita a su posada Y después hay un divorcio Le hacemos el 30% de descuento Podemos hacer un espacio Para por ejemplo La lectura del tarot El caracol Y así O sea podemos darle De frente a ver Es más yo les prometo Que al siguiente programa Yo les doy la carta A ustedes dos Ah si Si así Y si eres acertado Ah claro que si Ah caray Oye cuando viene Por cierto Fíjate que este Acuérdate que tu Tu marido trabaja Con una rubia Pero Oye y podemos Como aquel que le dijeron Vete a Panamá Y el pendejo se fue a Panamá Y lo detienen Ay caray Ya que estás Ya hazme un favor Hay errores Las cartas hablan Entonces Panamá No te va a pasar nada Eso para Panamá Se lo dijo un cubano Se lo dijo un cubano Oye te voy a ir a Panamá No mana Oye pero que paso Con tu reloj De la zona libre De Belice Ya se jodió Ah por cierto Una de las peticiones Que nos han hecho En redes sociales Es Chapa Cuando viene El jeque Mira el jeque Está de vacaciones En Dubai Mirando a la lana Viendo lo del refinanciamiento Ahí la pongo Una lana A la vecindad Está aportando Está aportando Yo creo que por ahí De enero lo tendremos Ah muy bien Si si ya Oye pero quien nos va a leer Las cartas El jeque No yo Yo si estás Pues ve caro la energía O sea No te quiero platicar Cuando explotan Te vas a enamorar Pero este Si va a haber cartas El gas Si 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 No 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 Está bien Así está No las cartas Oigan es un programa serio Te las he hecho Te las he hecho No Y las cartas también Y las cartas también Si si No pues podemos jugar Con esta Con las cartas Con las cartas No Podemos definir El futuro El futuro Correspondiente Entonces Pero será en próximos programas Por lo menos ya quedamos Que estamos nominando a gente Para que esté En esta mesa Y por lo menos Las dinámicas De la lectura De cartas Que ya nos ofreciste Y la presencia también Del jeque ¿Les parece? Claro Le echamos descanso Al maestro Peck Ah también Vamos a ver Que nos aparece A ver si nos Oigan a ver si le toca Nuevamente un cargo Claro Entonces uno nunca sabe Señores Pues nosotros Fuimos abogados Al desnudo Vamos con las redes sociales Para que nos puedan contactar ¿Les parece? ¿Cuáles son sus redes sociales? Asean.rodriguez En Facebook Y en Instagram Ok El chapas Standard Comedy Facebook En Instagram Y un servidor Rolando Pérez Baeza También en Facebook Y escríbanos por favor Así como el contacto Que tenemos directo Con ustedes Escríbanos para ver Que les gusta Que no les gusta Que temas pudieran abordar Y nosotros Estamos transmitiendo Desde Cancún Channel Café Nuevamente Vénganse aquí A la avenida De las Torres Exactamente En el fraccionamiento Portobello Enfrente de la entrada Del fraccionamiento Quetzales Y pues agradecer Y pues agradecer Su presencia señores Una vez más Como cada semana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer orgánico Un placer orgánico Nos vemos en la próxima emisión Que ya sería En las vísperas de Navidad Y pues agradecer Su presencia A este su programa Abogados al desnudo Muy buenas noches Y muchísimas gracias Hasta la próxima semana Chao